5 frases para hoy 1. ¿Qué grandes cosas intentarías ahora si supieras que no vas a fracasar? Lo escribió Robert Schuller 2. Jimmy Dean dijo No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar las velas para llegar a mi destino 3. Pablo Picasso manifestó que la acción es la llave fundamental de todo éxito 4. Vincent Lombardi pensó que la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos 5. Debemos dejar ir la vida que hemos planeado para así aceptar la que nos está esperando Palabras de Joseph Kamp Recuerda, si sabes lo que vales, anda y consigue lo que vales Saga Sports